Cuando escucho la sirena, ay, por Dios, ¿qué pasa? Dios mío, ya estoy rezando, y no es por mis hijos, porque yo le digo a mis hijos. Yo entré sin saber en dónde me metían ni nada, porque me invitaron y ya no había otra manera. De ahí recién aprendí y supe que era el cuerpo de bomberos. Y hasta hoy día muchas cosas ya se hicieron acá en San Juan, se hizo el K-42. Lo más feliz también me puso cuando esta casa se hizo. Esto era mi sueño, querer un lugar, porque estábamos de aquí para allá. Yo he visto, siempre pienso y digo, ¿qué sería el país si no teníamos bomberos? Cuántos incendios, cuántas casas, de todo lo que pasamos. Nadie se imagina todo lo que pasamos y lo que ellos están haciendo. Siempre ayudamos en todo lo que podamos, hacemos, de todo hacemos. Mi compañero es siempre, le digo yo, yo no salgo sola. Entonces agarré, yo me puse y tengo el Espíritu Santo de que me acompañe a siempre. Yo le pido a toda la comunidad que nos acompañe, que nos ayudemos todos, que estemos todos juntos. No nos olvidamos. Tenemos muchas necesidades. Tenemos vehículo que tenemos que levantar. Tenemos que tener combustible. Tenemos que darle de comer muchas veces a la gente que hagan pobre que están trabajando y necesitan. No es fácil esto. Entonces le pido, por favor, tengan en cuenta y que siempre vamos a estar a las órdenes de ellos. Que cuando nos llame, que sea quien fuere, no vamos a decir no. Todos vamos a estar presentes en ese momento que uno tanto necesita. Gracias por ver el video.